¡Hey! ¿Qué onda viajeros? Yo soy Luis Estrada y esto es La Poderosa Máquina del Tiempo. Fue a comienzos de los años de 1912 cuando el militar José Sefo, subteniente a quien se le atribuye el nombre de la rumorosa, cuando gobernaba el territorio de Baja California Norte, el general Esteban Cantú, y fundada el 28 de noviembre de 1916. Para ese entonces, el subteniente Jorge Sefo pertenecía al Cuerpo Auxiliar de Caballería. Con una altura de 4.172 pies o 1.278 metros sobre el nivel del mar, se encuentra entre Tecate y la capital del estado, Mexicali. Sus paisajes rocosos hicieron que también fuera conocido como el paraíso rocoso original. Teniendo una ruta de ida y vuelta de 23.2 kilómetros, aproximadamente en recorrer toda esta ruta con una duración de 7 horas y 50 minutos. En 1954, en una entrevista realizada al señor Jorge Sefus por el señor Pedro Pérez y Ramírez, primer cronista de la Ciudad de Mexicali, relataba lo siguiente. El coronel Esteban Cantú lo comisionó para que extendiera una línea telegráfica y telefónica entre Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali. Mismo que salió con un cuerpo de caballería rumbo a Mexicali, llevando consigo hachas para desmontar, mulas, implementos para realizar perforaciones en el suelo y con ello plantar los postes que servirían para llevar estos cables. Llegando con este trabajo arduo y de días a lo que hoy se conoce como la rumorosa. Por las tardes después de la jornada diaria, sentados para planear el día siguiente, siendo exactamente un 28 de noviembre de 1916, y el viento que pasaba que mecía las ramas de los pinos se transformaba en un rumor musical, según platica él. De ahí, comenta, se me ocurrió ponerle la serranía, más conocido ahora como la rumorosa. Sin pensarlo mucho, comenta el señor Jorge Cefus, tomé un cajón que servía para transportar las latas de petróleo que usábamos. Le arranqué una tabla y la clavé en un palo, misma que planté para que más tarde, con la cual usé una brocha hecha con la cola de las mulas que llevábamos para carga, pinté sobre la misma la rumorosa. Antes de ser conocida como lo que hoy es, se le conocía como la Sierra del Pinal. Al igual se le conoció como la Sierra de los Picachos, bautizada así por el coronel Esteban Cantú. Ya que en Nuevo León había una sierra llamada así, de donde él es originario, para ser exacto, de la ciudad de Linares. Según un texto titulado Camino Nacional, 1915-1918, publicado en Mexicali, una historia, realizado por Clemente González Encinos, donde nos narran todos los obstáculos que se tuvieron para realizar lo que hoy se conoce como la carretera más hermosa de México. Es así como empieza la historia de esta ya famosa carretera. Aquí nos cuenta como el coronel Esteban Cantú se le dificultaba el poder transportarse a los distintos poblados del Distrito Norte, ya que en 1911 la Sierra Picachos, como era conocida, o la actual Sierra de Juárez, como la conocemos hoy, en invierno era intransitable debido a las lluvias, las nevadas, los ríos intensos y las ráfagas de aire huracanados. Aunque ya existía un camino improvisado realizado por el ex entonces coronel Agustín Sajinés en 1901 y siendo mejoradas con el tiempo por el coronel Celso Vega en 1904, llamado en ese entonces Camino Vega, siendo muy angosto y en los que hombres y caballos caminaban en una fila de tan pequeño que era, en ocasiones teniendo que desencillar a los caballos para que pudieran pasar entre las rocas. Solo para que se den una idea, el viaje de Mexicali a Ensenada duraba aproximadamente entre 3 a 5 días, dependiendo obviamente las condiciones del clima. Al estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, se dificultó mucho el paso de las tropas y civiles que viajaban por los Estados Unidos hacia Tecate o Tijuana, por lo que el coronel Cantú constituyó un camino por la Sierra de los Picachos, dándosela el nombre de Camino Nacional, para que los mexicanos no sufrieran maltratos al tener que pasar por la frontera. En 1917, una revista llamada El Hispanoamericano, hace referencia a una vara llevada a cabo por el ya entonces Esteban Cantú en el Distrito Norte. El informe estuvo a cargo del ingeniero Luis E. Alduzín, ya que el ingeniero Robles Linares había muerto de pulmonía por las intensas nevadas y fríos que azotaban a principios de 1917 en el campo Alaska. Siendo inaugurada de forma oficial el 14 de marzo de 1918, izándose la bandera y develando una placa de madera, en ese entonces una banda entonó el himno nacional y el gobernador dio un emotivo discurso, guardándose así un minuto de silencio por el ingeniero Robles Linares y todos aquellos que habían perecido en la elaboración de este camino. Hoy, la carretera de la Rumorosa está llena de historia, de leyendas y hasta de corridos populares, solamente por poner un ejemplo, el corrido del caballo blanco. Este es el corrido del caballo blanco, pero lo miraron pasar por Sonora y el valle del yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Sus hermosos paisajes, el viento y sus rocas hacen de esta peligrosa carretera una de las más impresionantes de México. Así también, entre fierros invadidos por las hierbas en los barrancos, fue bautizada como la carretera de la muerte en los años noventas. Aquí podrás encontrar miradores con panorámicas únicas, la famosa casa de piedra, así como piedras de granito que datan entre 50 y 70 millones de años de antigüedad, rocas de color ocre, también espacios donde podrás practicar el rapel, la tirolesa y hasta el ciclismo de montaña. Así también, un parque eólico, proporcionador de energía lúmica a Mexicali y Tecate. Así también, vallecitos, donde puedes observar cóndores, borregos y marrones y hasta gatos monteses. Así como sitios arqueológicos, donde encontrarás pinturas rupestres plasmadas por las etnias Kumiay. También, el campo Alaska, el actual museo del sitio, que funcionó como cuartel general y centro psiquiátrico, entre muchas cosas más. Así que, si tú has pasado por esa carretera o no la conoces, te invitamos a que vengas y disfrutes de estas panorámicas que te ofrece la famosa carretera de la rumorosa. La carretera de las rocas, llena de leyendas, mitos e historia. Y hoy, la carretera de la rumorosa pasa a ocupar un lugar en la poderosa máquina del tiempo. Música Música Música